Vamos a ir rápido a Chile y ya está aquí también Horacio Moglia para participar del diálogo que vamos a mantener con el periodista Mario Solís a propósito del socavón de unos 32 metros de diámetro con forma circular que apareció en el norte... Alienígenas, sí, 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 está confirmado, está llegando el fin de las eras y están apareciendo los extraterrestres. Mario, te estamos escuchando, buen día, ¿cómo estamos? No, no, estamos teniendo una dificultad, disculpanos Mario, vamos a ver si podemos corregir, tenemos un problemita con el audio, te estamos viendo perfecto, pero el audio está... Ahora sí, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Ahí sí, ¿qué tal? Muy buenos días, bueno, sorprendido estoy también con este socavón que de partida fue denunciado y fue informado por redes que no son oficiales, porque fue el mismo alcalde de Tierra Amarilla que presenta a través de sus redes sociales este socavón que estaba a 600 metros de los sectores poblados y muy cerca de un centro de salud familiar. Por lo tanto, es un riesgo inminente porque estamos hablando de un forado que tiene aproximadamente 48 metros, o sea, estamos hablando de media cuadra prácticamente. ¿Y qué lo pudo haber producido, Mario? A ver, se inició una investigación, se oficia un sumario, por las eventuales responsabilidades de la empresa minera La Candelaria. Ahora, según entendidos en la materia, hay que intentar establecer si efectivamente hubo o no responsabilidad de un eventual daño atmosférico por parte de la empresa minera. ¿Esto qué es lo que podría haber provocado este forado? Hay algunas emanaciones que producen en la atmósfera, en el cielo, producen una suerte de bicarbonato que es altamente corrosivo. Y obviamente, al bajar las temperaturas en la noche, esto habría caído y habría provocado este forado porque, como les decía, tiene un alto poder de destrucción. Ahora, si es responsabilidad de la empresa minera, es algo bastante grave, porque, insisto, está a un poquito más de medio de kilómetro de los sectores donde vive gente, donde hay estudiantes, donde hay niños. Por lo tanto, las dimensiones de la eventual responsabilidad son bastante altas. Hola Mario, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Horacio Mogli, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Todo bien? Sí, te escucho bien. Bueno, más allá de lo morada de galinígenas y demás, bueno, se descarta que haya sido cualquier cuerpo celeste, ¿no? Qué sé yo, algún meteorito o algo por el estilo, sino que todo apunta a la investigación de la empresa minera. Y si esto es así, si se da la responsabilidad o se otorga la responsabilidad de la empresa, empezamos a mirar más detenidamente cómo es el trabajo de la minería, ¿no? Porque bien decís vos, si este ciclo se hubiera dado a medio kilómetro más cercano a la población, no queda nadie, te cae dentro de tu casa o te borra dos manzanas enteras, por lo que estamos viendo, semejante agujero. Pero llama mucho la atención la circunferencia tan perfecta, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿por qué la perfección? Es, parece un redondel que hubieran insertado, un cráter, es llamativo, digamos, ¿hay algún registro que haya sucedido en alguna otra parte, algo muy parecido? Y ya te digo, ¿en el orden mundial tenés conocimiento acerca de esto? No, no recuerdo que haya existido un forado de estas características, de estas dimensiones, y esto fue advertido porque es una zona que, si bien es cierto, está cerca de la población, pero no es una zona muy transitada. Fueron algunos lugareños quienes le comentan al alcalde, el alcalde va, toma conocimiento, toma las fotografías y hace la denuncia, pero no hay antecedentes de un hecho similar. Ahora, la explicación, si bien es cierto, hay una explicación desde los científicos, les decía, y siendo más específico todavía, es el carbonato de calcio, que en suspensión en el aire, en contacto con la atmósfera, se puede convertir en una suerte de bicarbonato, y eso es lo que habría provocado este gran agujero. Pero, si bien es cierto, esa es la explicación científica, es bastante poco probable, bastante difícil. Por lo tanto, esta investigación que involucra, que el CERNACIOMIN, que es el organismo estatal, que se encarga justamente de fiscalizar el trabajo de la minería, ha tenido que cerrar el entorno, porque además en Chile se produce un fenómeno bastante especial. Cuando le dicen a la gente, hay peligro por acá, no se acerque, es cuando más van. Claro. Se produce una suerte de turismo, de aventura. A ver, entre vos y yo, si estuviéramos allá, ¿no iríamos a ver? Yo sí, reconozco que sí iría. Eso desde al arranque. Pero, amén de esto, ¿no tendrían que darle participación a entidades ya internacionales? Entonces, porque esto de comprobarse que es un tema de la minería, entre comisas, lo cual me parece bastante extraño, debería profundizarse y analizarse ya en el orden internacional, ¿no? Me parece que es un motivo de análisis de varias entidades en el orden internacional, para que hagan los estudios pertinentes de suelo, para que hagan los estudios pertinentes de justamente de cómo se está trabajando la minería, y para que se descarte cualquier otro tipo de suceso que puede haber provocado, no sé, movimientos tectónicos, ponerle cualquier otra posibilidad que pueda provocar esto, ¿no? Claro, a ver, debería, debería. Ahora, también, no le quitemos, yo creo que una de las cosas positivas que tiene Chile es que el trabajo de la minería es fiscalizado con bastante rigurosidad, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Perú, donde hay realmente construcciones, hay plantas mineras que trabajan en la ilegalidad. En Chile sigue una fiscalización bastante rigurosa, y es primera vez que pasa en nuestra historia un hecho de estas características, no es algo que habíamos visto antes. Si bien es cierto, ya había cuestionamientos con respecto a la contaminación que ya está afectando a los niños, a los adolescentes, en el sector de la región de Valparaíso, en Ventanas específicamente, cuando se reciben estas denuncias, el caso Ventana, ya inmediatamente, cuando se comprobó, se dio la orden de cerrar esta planta, que en ese caso puntual trabaja el cobre en Chile. En el caso de la Candelaria, se están tomando los resguardos y las investigaciones pertinentes para confirmar su irresponsabilidad. Todo indica que sí, todo indica que sí, pero de todas formas tiene que comprobarse. Y no se sabe ni qué profundidad tiene semejante agujero. El agujero negro me hace acordar, película vieja de ciencia ficción, si las hay. Pero digo, no se sabe ni la profundidad, ni nada, absolutamente nada. La profundidad va también en los 40 metros aproximadamente. Bien. Bueno. ¿Y cómo está? Eso es como que hubiese caído, a ver, para que la gente entienda, es como que hubiese caído, igual que en las películas, igual que en Los Simpsons, un meteorito, pero en forma perfecta. Claro. O sea, por eso llama tanto la atención. Mario, ¿y se ha acercado esa zona, se ha vallado? ¿No puede pasar nadie por ahí? ¿No puede circular nadie por ese lugar? Está totalmente cerrado el perímetro. Esta denuncia aflora en Facebook, por eso les digo. Muy informal a través de redes sociales, recién el día sábado a las 7 de la tarde. Claro. Y como es Latinoamérica, se empiezan a tomar los trabajos recién el día lunes, por lo tanto, ya fue cerrado el sector y ya están obviamente investigando qué es lo que habría provocado en concreto este agujero. Pero vos fijate que el agujero está bien al ladito de todo lo que es el desarrollo de la planta minera, es decir, metros, que hubiera sucedido eso más para el costado, también hubiera provocado no solamente incidentes materiales, podrían haber sido también humanos. Está en el medio de un camino informal, pero luego ahí a pocos metros pasa el camino formal, está todo lo que es la empresa minera desarrollándose. Es muy extraño, la verdad que es muy llamativo, ¿no? Bueno, habrá que ver qué dicen los que saben, los expertos. Esperemos. Mira, a mí me generan muchas dudas porque no he encontrado hasta el momento una explicación y me he generalmente satisfecho, porque estamos hablando de la minería en Chile se trabaja por décadas. Entonces, que ahora, primera vez que haya ocurrido esto, si es responsable de la empresa minera, ¿yo qué lectura sacaría que esto ya había ocurrido en sectores que no tenía acceso a la población? No, pero estamos en la misma. El año 2022 ocurra por primera vez. Claro, Mario, eso es lo que estamos hablando. Es la primera vez que en todas partes del mundo aparece ese agujero de circunferencia perfecto, que se desmorona 40 metros de profundidades. No es algo... Es nuevo, digo, ¿no? No es poca cosa. Por eso la gran atracción, ¿no es cierto?, en el orden internacional. Bueno, ojalá que baste, vamos a decirlo de esta manera, los estudios que vaya a hacer el personal idóneo del gobierno chileno. Y yo, insisto, le daría participación un poquito más a otras entidades del orden internacional, porque nos va a quedar siempre la duda, Mario, si realmente fue una cuestión producto de la minería o de la mala aplicación de la minería al cielo abierto, o si hay algo más que tiene que ver con las capas tectónicas, movimientos que tienen que ver con el planeta, qué sé yo. Me quedan todas las dudas, ¿no? Mario, hay una cuestión que me lo aporta acá la producción de nuestro programa, ¿no? Este 5 de agosto puede ser que se cumpla un año, un nuevo aniversario del derrumbe de la mina San José? Ah, correcto, sí. Ahí se cumple justamente 12 años ya de este hecho. Claro. A ver, derrumbe de estas características en Chile ya habían ocurrido, y por eso habían protocolos donde, si ustedes empiezan a recordar, ellos tenían todos los elementos para poder subsistir en primera instancia dos semanas, y obviamente se forjó después una vía para hacerle llegar más alimentación. ¿Y por qué recordamos tanto este hecho de la mina San José? Porque el primer informe del que en aquel momento era el ministro de minería los había dado por muertos. Por eso fue noticia. Claro, claro. Yo creo que uno de los pocos méritos que podemos reconocerle al presidente Sebastián Piñera es que él dice, no, ahí los tenemos que sacarlos como sea, y luego se encuentran con la sorpresa que estaban bien los 33, como decía la nota, que hicieron llegar. Ahora, hecho como estos derrumbes al interior de minas en Chile, sí habían pasado. Que habían ocurrido, y en gran cantidad de casos era por negligencia, por detalles que no se habían perfeccionado, corregido, que habían pasado. Por eso también hay un protocolo de trabajo tan estricto con respecto a que siempre tiene que haber una suerte de caletas donde se almacenan alimentos no perecibles, líquidos, y todos los elementos para que los mineros puedan resistir mientras son rescatados. Claro, este socavón puede ser otra efeméride más de agosto, porque, digamos, ocurrió esto el 5 de agosto. El 10 de agosto, me dicen también desde la producción, es el Día Nacional del Minero en Chile. Bueno, estamos con todo, cantemos bingo y vayamos a Chile, Mario. Todo en agosto. Y el 22 de agosto se los fue encontrando con vida a los mineros, ¿no? Bueno, Mario. Qué sé yo, para mí son aliens.